Soy venezolano, querido país, soy venezolano y el mar es feliz. Tengo muchos alcalitos, morenitos como yo, a muchísimas cosas, pero a todos no. Soy venezolano, querido país, soy venezolano y el mar es feliz. Hoy un día soy yo, me siento de la tierra y me nací, pues hay otro en el mundo con mi país.